Altura organiza la campaña navideña del comercio local Estas navidades, con la compra en los comercios locales de Altura Tiene la oportunidad de coger un boleto y con ello la posibilidad De que le toque uno de los cientos de descuentos y vales que están escondidos También puede ganar un viaje que se sorteará entre todos aquellos Que utilicen el hashtag navidad comercio local Altura Subiendo una foto a Facebook con las compras realizadas en el comercio local También en navidad comercio local